Estoy llamando al comité de ética para que venga y intervenga el ayuntamiento porque el alcalde tiene muchos problemas y me explico eso de la antena perdón, perdón eso de la antena eso de la antena que usted fue, que usted no ha ido, que usted investigó que usted esto, que usted lo otro, usted me dijo a mi que usted no firmó eso no, que no lo firmé, no, pero usted mira su turno y aquí tengo yo, que fue usted que lo reinsertó esa no es la firma del alcalde o se la falsificaron esa no es la firma del alcalde o se la falsificaron entonces hay que ser respetuoso y no ser ser gracioso tirándole la culpa a los regidores que aprobaron que los regidores estos, los regidores, hay que ser responsables y aquí hay un informe también del medio ambiente y aquí está todo, nosotros no andamos buscando nada esa no es la firma suya señor alcalde y después digan que no lo subieron señores, o que lo reinsertaron señores el consejo de regidores, o sea, puedo hablar de este consejo está trabajando con transparencia que venga ética y nos intervenga el ayuntamiento entero y que lo investiguen a cada quien yo vine con algo y quizás no voy sin nada porque yo si vine a ayudar a ti yo si vine a ser transparente aquí y no me importa lo que hablen por ahí a mi no me importa, yo lo que vengo es ayudar a pedirle a usted para este pueblo que me siento mucho con usted, mire acá de esta obra acá de esto, acá de ayudemos a esta gente esto y lo otro, acá de, ese es Eni Keuri y no quiero decir más porque usted es mi alcalde y ahí lo dejo, voy a dejar los otros temas voy a dejar los otros temas para después